¡Suscríbete al canal! 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 y creo que aquí vamos a jugar tejo es un juego típico que tiene muchos años o es en este lugar a ver cómo nos va con el tejo una cancha de lodo y tiraban este tipo de artefactos pero en ese momento era oro veces escogían a sus mujeres jugando después se volvió un juego de tomar cervezas o sea se tomaban en esa época chicha y después las cerveceras empezaron a patrocinar este juego desde el inicio de un mercado de pulgas aquí en bogotá colombia me despido muchas gracias me la pasé increíble allí hay muchas cosas comí demasiadas cosas tuve la oportunidad de rodar en carreteras colombianas conocí la cultura ciclista de hecho el vídeo aquí junto a un aparcamiento de bicicletas porque me voy súper encantado con la cultura que tienen el ciclismo está genial la ciclovía las ciclorrutas todo lo que tienen y nos vemos en la próxima aventura muchísimas gracias yo sigo disfrutando del último día que me queda aquí en bogotá colombia y de ayeri nairo quintana se lo digo yo que me lleva el llanto y esa es la emoción de ser colombiano gracias mi tierra querida te doy la gracia caramba mi chino y toda la patria caramba mi chino y toda la patria Oiga el cuidado que viene y nadie se meta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino es toda la patria